¡Hola a todos! Soy Hunter754, no haya que os traigo un gameplay de Battlefield 1. Bueno, estamos en live, vamos a jugar una partidita de conquista. A ver dónde podemos renacer, aquí cerquita de la C, que están a punto de capturarla. Vale, perfecto. Aquí estamos, vamos armados con el 1907, con la clase de médico, que este es una de las... Ojo, por ahí ha pasado uno. Vale, no le disparamos, no me quiero delatar. Pues es una de las armas que de momento más me está gustando, junto con la MP18 de la clase de asalto. Pero bueno, aún queda mucho que probar, muchas configuraciones, accesorios, historias, para saber cuál es la que más nos va a gustar. Pero de momento esta, con 21 balas en el cargador y en el modo automático, me gusta bastante, la verdad. ¿Dónde está el tío este que no le encuentro? Vamos por aquí, reventamos la puerta. Debe estar por aquí arriba. Vale. Están ahí en Bravo, o tienen Bravo capturada. Vale, compañero, por aquí, toma, un botivín, no sé si lo necesitas o no. Aún hay que averiguar cuánto... ¡Ojo! Vale, perfecto. Joder. Vamos a resucitar al tío este. Vamos, hemos cargado un ratito. 25 puntos, no sé si son 25 o 25 de reanimación. Creo que con cargar el jeringuillazo lleno, el gesto que hace con el pulgar de estirar la ventosa de la jeringuilla ya está listo. O sea que es bastante rápido, es más rápido que los desfibriladores de Battlefield 4, pero bueno. Vale, y vamos a ir hacia Charlie, que la están capturando otra vez, nos la están quitando. Despacito tiramos una granada. A ver si pillamos algo de chicha, nada. Vamos a ir por aquí detrás, bordeando un poquito para asegurarnos. Vale, ahí arriba ya he visto a uno. La casa esta, cuando pillan Charlie, la casa esta es un fortín, es una garantía de que hay alguien siempre. Vamos a subir. Aquí estás, colega, ven aquí que tienes algo ahí. Toma cachirulazo, tío. Mola no un huevo las animaciones de los cachirulazos y de las hostias que pega. Por aquí tiene que haber más que... Mira, aquí hay otro. Un ladito, perfecto. Vamos, recargamos. No viene nadie, sigue habiendo gente, está todo bloqueado. Vale, 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 vale. Bien, perfecto, ojo. Ojo que nos dan. Nos tiramos aquí un botiquín. Perfecto. Vale, sigue estando parada la barra de carga. Eso quiere decir que va a haber alguien. A ver que nos suban por aquí. Tiramos esto por si acaso nos vuelven a herir. No sube nadie. Vamos a mirar por ahí. ¿Dónde estáis? Vale, por ahí hay algo. ¡Ojo! Ah, al final me ha subido. Me he fijado en el de lejos y el tío este me había subido y me ha hecho la piel. Joder. Vale, que te he visto, te he visto. Voy a por ti, chaval. Está peleando con el de la ventana, así que no me va a prestar nada de atención. Vale, perfecto. Muerto. Vale, este arma bastante bien, como os digo. En el modo automático es bastante manejable. Hombre, las armas no son muy manejables. Es cosa que me encanta. Tienen mucha dificultad todas. Y eso está súper chulo. Hará que cojan mucho valor los accesorios y todo este tipo de cosas. Y que nos esforcemos todos. Eso me gusta mucho. Vale, nos tiramos un botiquín. Recuperamos. La Zell Rigotti también es buena. Pero bueno, esta de momento me gusta más. ¡Ojo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Ojo! ¿A quién le habría robado la cartera o algo? Porque le perseguía como alma que lleva el diablo, tío. Bueno, vamos a ir. Se nos ha cargado este tío. Aunque te digo, la Zell Rigotti tiene 10 balas. Es una pena que el cargador no sea... Por ahí he visto algo. A ver si sale. Nada, de momento no. Es una pena que el cargador no sea un poco más grande. Pero bueno, tiene más alcance que esta. Pero esta para ir por la zona de casas. Y esto para mí es un poco mejor, ¿vale? Es un poco más llevadera. Vale, vamos a ir hacia Charlie. Nos están quitando Charlie. Así que, ¡ojo! Ahí he visto uno que se metía en la casa. Vale, mi mapa está disparando. ¿Le han marcado? ¿Algo ha pasado? ¿Le han disparando? ¿No sale? ¿Será que le habrán marcado? Vamos a ver por aquí. De todas maneras, con estas armas, con las clases de médico, meterte en las casas es algo arriesgado, ¿vale? Porque si os pillo, hay gente que va con la clase de asalto o incluso algún tipo de pistola. Las pistolas... ¡Ojo! Vale. A ver si le pillamos. Por aquí. ¡Eh! Deja al colega. ¡Ah! No hemos llegado a tiempo. No lo hemos cargado, pero no hemos llegado a tiempo a salvarlo. Había otro ahí. Vamos a ver. Ojito. Cuidado. Bien, perfecto. ¡Oh! Hostia, hay castañazo que me ha dado. ¡Qué putada! Hemos salvado uno, pero después ya no hemos podido hacer nada más. No hemos podido velar que venía por detrás. No hemos tenido ni tiempo. Bueno, vamos a renacer aquí lo más cerca de Charlie posible. ¿O no? No, no, no. Mejor en Bravo. Así ganamos Bravo porque Bravo parece que no, pero es bastante estratégico para los que atacan a Charlie. Ojo, está el tanque y eso de arriba es el tanque. Me pensaba que era un tío que estaba marcado en la casa, pero era el tanque y yo disparándole al tanque. Lo llevo, claro. Bueno. No vamos a ir hacia ahí. Está el tanque. No quiero saber nada de él. No tengo nada que hacer. Y menos con esta clase. Así que vamos a ir hacia Charlie a ver si recuperamos. Vale, te he visto, te he visto. A ver si recuperamos la bandera de Charlie. A ver. ¿Dónde estás? Aquí está. No, no te vayas. No te vayas que tengo algo para ti. Toma. Perfecto. Ronaldinho. Con el fútbol, que la guerra no es lo tuyo. Vamos a ver. Vale, sigue estando esto aquí. Hay una tanqueta. Vamos a aprovechar. Ojo por aquí. Ah, cuidado. A ver si... Bien, bien, bien. Hemos podido rematar a este aunque nos estuviesen disparando. Vamos a tirar aquí una granadita de prevención. Vale, nos tiramos un botiquín. Vale, ahora sí que estamos capturando. Ese va a venir. El que me ha disparado va a venir. No sé por dónde van a venir, pero seguro que sí. Vale. Bien, ya empezamos a cargar nuestra bandera. Vale, aquí. Perfecto. Muerto. ¿Eh? ¿Este? Eh, mierda. Y yo recargando. Oh, me ha pillado el otro, tío. Este me lo hubiese cargado, pero es que me han pillado recargando. Bueno, un 11 a 2 de momento. El equipito... A veces estoy muy solo. A veces estoy muy solo en las banderas. Y... Y no sé. Tanto que tenían que ir a por la bandera, no sé qué pasa. Pero pocos compañeros veo por las zonas conflictivas. Vale. Aquí el vehículo me voy a bajar. Cuidado de aquí. Ojo. Siguen estando por Charlie. Cuidado. Va, ¿dónde ibas, tío? Perfecto. Toda la cabeza. Vale. Vamos a recuperar. Nos cargamos esto, que cuesta un montón abrirlas. Eso supongo que lo arreglarán, pero está medio roto. No... Ojo. Bien, perfecto. O sea, tenemos un botiquín. Nos ha dejado 62 de vida. Ha explotado algo, no sé qué es. Los botiquines, fijaros que os lo tenéis que tirar. O muy, muy cerca. O pasar bien por encima. No es como en Battlefield 4, que con tenerlo cerca ya te recargaba la vida. Aquí no, ¿vale? Tenéis que pasar bien por encima o tenerlo muy, muy cerca de los pies. A medio metro como mucho y así os cargará. Si lo tenéis a un metro, metro y medio, no os va a cargar la vida y os creeréis que os esté recuperando y no es así. Así que tenéis que estar atentos. Vale. Bravo y Charlie son... Ojo por aquí. Bien, perfecto. Buena. Mira los dos ahí arriba en las terrazas. Si es que la gente no hace nada más que campear. Campean mucho. Los jugadores, por bueno que sea el juego, los jugadores siempre serán... Ojo. ¡Ah! Con la pistola y me ha ganado el duelo. Es lo que os digo, los jugadores siempre serán los mismos y eso es una lástima, pero es así. Vale, bien. Ahora sí que he avanzado toda esta patrulla. Hacia Charlie lo hemos conseguido, lo han capturado. Perfecto. Vale, somos ahora un montonazo por aquí. Esto es lo que tiene que ser. ¡Eh! Por aquí había uno. Vale, perfecto. Muerto. Ojo, otro. Cuidado. Supresión, supresión. Se lo han cargado, vale. Se ha hecho un 10 de supresión. Hay que estar muy atento a todas las cosas para saber lo que está pasando. Sobre todo ahora que el juego... No, ojo granada. Estamos protegidos. ¡Oh! Un tanque. Cuidado. Ah, pero está vacío. Lo han dejado aquí. Mira, los dos tanques y abandonados. Es que la gente es la hostia, tío. No lo van a aprender en su vida. ¿Sabes qué? Pues vamos a cogerlo y a ver cómo es... ¡Uf! Al 1%. Espero que no nos caiga nada. Ni una gaviota del cielo porque si no nos destrozan. Vamos a ver si lo reparamos y podemos sacarle provecho ya que lo han dejado tiradito. Y si era del enemigo, pues mucho mejor. Vale, ya lo tenemos al 41. 61. Una vueltecita más. Vamos, pequeño. Vamos. Bien, 81. Y listo. Terminamos esta vuelta y lo tenemos al 100. Perfecto. Vamos a arrancar. Ojo aquí, ya he visto a uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Aquí está, vale. Me lo llevo puesto. Cuidado, ojo. Es un pepino. El tanque este también es un pepino. Tiene un pedazo de cañón estupendo. Lo que no tienes es para tirar cañones de cohetes ni de misiles. Siendo el piloto. Hay que ponerse en uno de los dos laterales. Que es donde tienen los cañones laterales. Que pegan unos buenos zambombazos. Pero si eres piloto, llevas este... Este... Esta ametralladora que es totalmente letal. Lo puedo asegurar. Cuidado, alguien me está empastando por esta zona de aquí. Vale, ahora que tenemos el tanque, aprovecharemos para ir a Bravo, que está un poco más despejado. Y a veces ir a pie a Bravo es un poco delicado si no vas con más compañeros. Pero bueno, teniendo el tanque... Vamos. Joder, tío. Vaya bestia. Esto pasa por encima de lo que sea, tío. No hay nada que lo pare. Qué pasada, tío. Mira, mira, mira esto. Ni piedra, ni roca, ni hostias. Se lo come todo. Vale. Ya estamos aquí llegando. Vale, aquí hay uno. Ojito. Bien, reventado. Hemos ascendido. Bien, ya viene aquí un compañero que ha renunciado con nosotros. Ojo a este. Quinto, colega. ¿Dónde vas? Ven aquí, ven aquí. Tío, tira granada que yo te dejo. Vamos. Como un escarabajo en el asfalto. Perfecto. Vamos a meternos aquí. Nos han metido un buen zambombazo a alguien. Aquí está. Eh, eh, que a este no le estoy haciendo daño con esto. No sale ni gilmar que tengo que ponerme en uno de los cañones. ¿Veis? Están en el lateral los cañones. Hay que colocar... Cuidado, me ha visto ya. Vale, pero ya te llevo la ventaja. Te lo vas a comer. Toma, castañazo. Vale, cambias al de la derecha, ¿veis? Con el A vas cambiando de posición. Los dos cañones son los de la derecha y la izquierda. Las dos posiciones de adelante. Pero en la derecha y en la izquierda, no la frontal. Y son las que tienen los cañones estos de artillería. Entonces, si estás ahí, hay que ponerse la derecha y la izquierda si tenéis que destruir un vehículo. Porque con este tanque, por poderoso que se vea, pilotándolo, no tenéis para destruir vehículos blindados, ¿vale? Necesitáis poneros en uno de los dos cañones. Los coráis un poco hacia el lado que es el enemigo. Y os metéis ahí si no hay ningún aliado vuestro montado con vosotros que le dé caña. Y le metéis dos cañonazos. Después ya os ponéis otra vez de pilotos y a por ellos de nuevo. Vale, vamos a ir aquí. Nos está contando un montón de cartas. Lo que os digo, estoy solísimo en esta bandera. Es que no hay ningún maldito aliado. Mira, otro ahí. Vale, otro. Ah, 66% lo hemos dejado. Vamos a somate. ¿Veis? Me pongo aquí lo que ahora no tengo ángulo, ¿vale? Ni el derecho tampoco. Hay que... Eso es un poquillo... Hay que colocarse bien si queréis tirar el cañón. Ahora... Bien, perfecto. Muerto Ronaldinho otra vez. Ha pillado. Os digo que lo suyo es el fútbol, vamos. Vale, tú, ¿dónde vas? Ven aquí. Vale, como revienta la metralleta esta. Qué pasada, tío. Buen bicho el tanque. No voy a capturar. Si estoy aquí... Ahora sí, ahora estamos recuperándola. Vale, aquí ya está ahora el tanque ligero. Y ya viene un aliado. Bien, perfecto, perfecto. Vamos a ir hacia alfa, que también es una bandera abierta y cuesta ir a pie, ya que tenemos esto. Vamos, coño. Me he quedado medio atascado ahora con la casa. El tanque pasa por todo y no puedo pisar unos ladrillos. Vale, vamos a ir hacia alfa. El avión. Mira, mira, le estoy dando caña. No sé cuánto le hago de daño, pero bueno, 8, no es mucho. Y hay otro tanque, otro avión que persigue. Vamos a darle un poco de cera. El 12% lo hemos dejado. Al menos, mira, ayudamos un poco al perseguido, a nuestro aliado, que le estaban dando cera a dos aviones aliados. Los aviones me están molando bastante. Yo os traeré algo con aviones. Y si veo que os sigue gustando a tope de este juego, os traeré algo con aviones que están muy, muy duros. Ojo, hay uno que se está montando. Vale, perfecto, muerto. Por aquí me han pegado un castañazo. No tendría que ser un tanque o algo, no eres tú. Estás sentenciado, chaval. Oh, salvado por la campana. Hostia, qué putada. Ni me había fijado en el tiempo. Ah, un 23 a 5 al final. Bueno, buena partidita. Pero bueno, la gente, la verdad, que no captura tantas banderas como yo pensaba. Sí que se quedan mucho en las casas. Y si estás cerca de la bandera, pues mira. Pero hay gente muy esparcida y les hace falta un poco enterarse de qué va el tema, ¿vale? Pues nada, espero que la hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado la partidita. Que como siempre os digo, para eso es. Y como ya sabéis, un buen like para más Battlefield 1. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!